Y así luce Ciudad Juárez en estos momentos, en esta imagen transmitida en vivo desde el Cerro del Indio, una imagen en alta definición. Nubladito, nubladito la mañana del día de hoy aquí en nuestra frontera. Qué rico, ¿verdad? Poder disfrutar de un cafecito y sobre todo así como está el día nubladito, sabroso. Bueno, si usted quiere que le afloje en un chisme, llévese, llévese a la persona allá de Starbucks que se cursó las misiones. Hay que ir, como ahorita que me dijo John Milton, ¿verdad? Hay que, hay que ir. Salud. Hay que ir y bueno, la que no quiere ir, bueno más bien, sí quiere pero más tarde. Que todavía no. Que todavía no está lista es Madonna porque retrasa su gira, pues pone conciertos de Madonna. Anunció el día de hoy que aplaza hasta el 30, hasta enero del 2016 los conciertos que tenía previsto ofrecer en agosto y septiembre en Miami y Atlanta y en San Juan, Puerto Rico. Ciudades que iban a ser las primeras paradas de su gira Rebel Heart y que ahora serán testigo de su cierre. Como ya saben, mis fans, el espectáculo tiene que ser perfecto. Montar todos los elementos requerirá más tiempo del que pensábamos, dijo la cantante a través de su página web para justificar este aplazamiento. La diva de la música estadounidense pidió disculpas por cualquier inconveniente que pueda causar a mis fans. Este retraso que supone posponer el inicio de la gira en cerca de una semana y pasarlo al 9 de septiembre en Montreal, Canadá. Puedo prometer que valdrá la pena esperar por este espectáculo, añadió Madonna, quien expresó su deseo de compartirlo con todos mis corazones rebeldes que hay ahí afuera. Oye, pero pues súper mal porque fíjate, hay gente que compra sus boletos para el concierto, planeas tus vacaciones y todo o hasta pides permiso para salir de tu trabajo para poder acudir. Y ándale que siempre no. No está bien porque, y sabes que se me hace bien extraño a ella, porque ella durante toda su trayectoria se ha mostrado muy profesional con este tema y qué extraño que ahora esté sucediendo eso. Fíjate nada más, una semana, oye, sorry los pitus, sorry los pitus que ya tenían todo y ya no va a haber espacio para que se vayan aquí, no les vamos a dar ya tiempo en el canal 44. Era ahora o nunca. Era esa fecha, si no, no. Bueno, pues, ¿qué crees que pasa? Suspenden a una maestra porque en clase se le ocurre poner la película Las 50 sombras de Grey. No, pues cómo no. Mira, pues ahí te va diciendo, mira nomás cómo anda, mira nomás. Parece que está tonta, ahora sí. Parece que está tonta. Mira nada más, esta mujer, esta mujer que es profesora de Virginia Occidental fue suspendida sin derecho a sueldo por mostrar parte de la película Aneótica 50 sombras de Grey. Esto a sus estudiantes de secundaria. Fíjate, esto lo hizo como premio al buen comportamiento. Ándale. Ándale, ¿qué más? ¿Cómo ves? Qué mal va, ¿eh? Oye, pues si poco les falta a los chamacos. Exacto. Pero bueno. Aunque bueno, mira, de todas maneras, hay unos chamacos que ellos se enteran por sí solos, pero de todas maneras, pues ella mínimo tiene que hacerse como que la decente, ¿no? No, no. No, no decente, sino como que la que no sabe. Aparte, tienes que pedir permiso, no, tienes que pedir permiso, allá es bien delicado, ¿eh? Sobre todo, tienes que pedir permiso a los papás y que los papás te autoricen por escrito que les vas a mostrar cierto tipo de material. Sí. Pero bueno. Ay, parece que está tonta. Parece que está tonta esta mujer. Bueno, mejor vamos a hablar de otra cosa, es que asaltó una carnicería, pero como no había dinero, se llevó medio puerco. ¿Qué tal? No, no. ¿A poco sí? Sí, así como lo oyes, vamos a ver las imágenes, fíjate, dijo, pues yo de aquí saco algo, mínimo un marranito, fíjate, y es que un hombre que saltó una carnicería en Argentina terminó con un botín de medio cerdo sobre los hombros, pues no había efectivo en el establecimiento. El delincuente que estaba encapuchado amenazó con una pistola a los empleados que en ese momento se encontraban, bueno, pues despostando los animales para su venta. Bueno, el singular robo ocurrido el pasado sábado quedó registrado por las cámaras de seguridad del negocio. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Qué increíble, ¿ves? Mira, míralo, ahí va. Y me lo llevo, me lo llevo. Ahí hubieran aprovechado para echárselo encima, pues apenas si podía, el puerco se hubiera echado encima y lo agarran y lo meten al bote. Pero es que traía pistola. Pero pues hasta la dejó a un lado. Vámonos una pausa, pues regresamos, no se vayan. Vida de agua.